Ya estamos en 15 minutos del segundo tiempo, Gana con golpe de cabeza, resta Chagas, no llega Juan Cruz pero va a presionar, la va sacando de media vuelta Israel, presiona Damián García, ya recupera Uruguay, levanta Damián el pique de Ferrari, va a exigir, va a correr, pero termina cerrando Israel, presiona Ferrari, vino atrás para el arquero, la tiene que reventar, la sacó finalmente Sarfaki, la protocampo celeste, gana Chagas, de Chagas para el capitán Díaz, Díaz para Juan Cruz, gana por arriba, resta otra vez, Revivo, Revivo la juega por el medio, vino para Mahmoud, lo marca Díaz, pasó muy bien Mahmoud, Mahmoud la dejó para Senior, va el recién ingresado, enganchante la marca de Damián García, se viene Israel, el partido está 0 a 0, transmite Carve Deportiva, está en la 10-10, presiona Damián, casi la chispotea, pero no, la termina sacando otra vez del fondo, el sanguero Lemkin, se frena con el 4 en la espalda, la pelota a la derecha, manejando para Israel Love, Israel Love la manda sobre el campo celeste y se viene Israel, el partido 0 a 0, va por la izquierda, Revivo, Revivo jugó al medio, vino para el recién ingresado Ibrahim, lo marca, le queda igualmente a Ibrahim, la jugó para Xibli, Xibli atrás, presionó con todo Chagas, recupera la pelota Damián García, de Damián para el cepillo, viene primero Duarte, echamos la contra, la pelota para el cepillo, la frenó como pudo, se olvidó de la pelota el cepillo, trancó Duarte, va anticipando Maturro, va a Uruguay, con el corazón en la mano, metiendo camiones, va a Uruguay, Maturro tiró, palo, ahí está, gol, 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 gol. Uruguay, creo que fue Anderson, pero estaba el cepillo, todo nace de la zurda, el temperamento, el corazón de este botija Maturro, le agarró anticipando, y entró por la izquierda, Devorando, con el corazón, con temperamento, con ganas, empezó a rumbear para el área, sacudió a la izquierda, la pelota caprichosa, esquiva, endemoniada, se dio contra el palo izquierdo, en el rebote, creo que otra vez de la tierra de Tacuarembó, de la tierra de Gardel, otra vez a Anderson, no fue la tercera, fue la cuarta, que tuvo Anderson Duarte, la mandó a guardar, pasó a ganar Uruguay por la Copa del Mundo, qué corrida, qué patriada, cuánto corazón el Maturro, impresionante, cómo se llevó la pelota, tiró de zurda, rompió el palo, y Anderson Duarte, aparece para empujarla, para desatar el nudo, sí, lo desatamos, quedan prácticamente 28 minutos, Uruguay 1, Israel 0, desde Tacuarembó, con el corazón del país, Tacuarembó presente, 1 a 0 la Celeste, Golazo de Cololó, y en qué momento, en qué circunstancia, cuando los goles parecía que no estaban, cuando parecía que la jugada nunca iba a terminar, cuando la pelota parada estaba cerquita, pero nunca la culminábamos, cuando las definiciones eran siempre erráticas, apareció ese palo, Salvador, Salvador, sí, porque la pelota volvió directamente a la entrada de Anderson, que anda con el olfato goleador clarito, marró dos en el primer tiempo, pero está ahí, entró Ferrari, pero él está ahí, siempre Anderson Duarte ahí, la peleó, forzó el rebote con dos hombres, y terminó estirando la pierna, para ponernos arriba, en un partido durísimo, complicadísimo, extremadamente cerrado. Y era el momento, porque Uruguay iba, tenía las principales situaciones, estaba errando mucho, Israel no se acercaba al arco, el de Randall Rodríguez, el cambio del técnico, fue un mensaje, saco un volante, pongo un delantero, eso traducido en el idioma futbolístico, es vamos pibes, hay que ir a ganar, hay que ir a buscarlo, hay que ir a por todo en este segundo tiempo, y ahí le respondió Uruguay, que lo fue a buscar, que tuvo corazón, que encontró en Maturro, una maniobra sensacional, porque también está cansado, pero cazó la pelota, fue para adelante, sacó tremendo remate, y después Anderson Duarte, en el lugar justo, en el momento indicado, para poner el 1-0. Fútbol, por Carver. ¡Quedan 20 minutos en la plata, por la Copa del Mundo, nos estamos metiendo en la final del Mundial! ¡Tame ese gran grupo al sala! ¡Quedan dos minutos, escuchen el vibrar del estadio, el sentir del pueblo charrúa! ¡28.000 espectadores, más de 10.000 uruguayos, al grito de Soy Celeste! ¡Queda un minuto y medio! ¡La pelota la tiene Israel! ¡Cada Uruguay por 1-0! ¡Ahora echamos demasiada cola! ¡No podemos hacerlo de la pelota! ¡Va al centro largo! ¡Resta de Ritit! ¡Complementa a Damián! ¡Parala Damián! ¡Hay que tenerla un poquito! ¡Muy atrás Uruguay! ¡Estamos a falta de un minuto y medio! ¡Se viene Israel igual! ¡No da el brazo a torcer! ¡Largo pelotazo! ¡Vamos Seba! ¡Falla Seba! ¡Detrás no falla Chagal! ¡Resta la pelota! ¡Salta Fabricio! ¡Pierde! ¡Resta Menchenko! ¡Y va para el cepillo! ¡La bajó! ¡Anda cepillo! ¡Lo manotean! ¡La frena! ¡Arranca de vuelta! ¡Cuánta clase de este gurí de Flor de Maroña! ¡La va a cubrir! ¡La va a guardar! ¡La va a esconder! ¡El cepillo la tiene! ¡Se viene Uruguay! ¡Desborda el cepillo! ¡Puso el cuerpo! ¡Se va solo afuera! ¡Hay lateral que va a tomar Israel! ¡Va a quedar un minuto! ¡Se viene la variante! ¡Se va a ir Damián García! ¡Se viene Nicolás Sini! ¡En Carnelandia! ¡Te aparece la mejor carne al mejor precio! Carnelandia en la clásica gira de Mercedes Cita Cuarenbo Consultas al 2-442-11 Así tu pedido al 0-92-779-734 Y también en pedido ya Sanitario Océano Todo para construir, renovar tu casa Grifería, muebles y pensadas para baños y cocinas Artículos de riego, herramientas y más Sanitario Océano El Pilar Atlántido Nos gusta que vengan pero más que vuelvan Sanitario Océano Somos la mejor opción Se para todo el estadio El grito de volveremos, volveremos Volveremos otra vez Queda un minuto Aquí en La Plata El corazón en la mano La sangre galopa en las venas Uruguay se está metiendo otra vez En la final de la Copa del Mundo La pelota viene para Maturro La levantó para el cepillo No la puede frenar La tiraron afuera El lateral para Uruguay Quedan 40 segundos Estamos volviendo a la final De la Copa Mundial El camino sigue en Osar Los recorros de punta a punta A Nueva Línea Rivera punta del Este El placer de viajar en la empresa Adronense que se renueva constantemente A la medianoche todos los días Rivera punta a punta Rivera nos arre Un servicio de experiencia y clase Quedan 20 segundos La última la va a tener Israel Largo pelotazo A la punta izquierda Vamos Chagas Va el artiguense Resta Rebota Se pierde afuera El lateral para Uruguay Quedan 10 segundos Amigos oyentes de Carve Deportiva Uruguay se está metiendo En la final del Mundial Uruguay finalista de la Copa del Mundo Uruguay no más Quedan 5 4 3 Terminalo Español Uruguay está cerca Caminamos cerquita Lo empezamos a sentir Estamos pasados los 5 de edición Terminalo Terminalo Estamos ahí La última la tiene Israel Marco Menchengo Terminalo Terminalo Hay falta sobre Díaz Va a ganar Uruguay Somos finalistas de la Copa del Mundo Volvemos a jugar El partido más importante de la categoría Uruguay después de aquel 2013 Volvemos a la final De la Copa del Mundo Se va a terminar Empiecen a celebrar El Montevideo En el interior Presten el corazón a los gurises Ellos nos prestaron el alma Nos han representado Uruguay no más Uruguay no más Uruguay finalista de la Copa del Mundo Tenemos otra generación gloriosa Volvemos a la final de la Copa del Mundo Lo hicieron los gurises Lo hicieron Otra vez somos finalistas Cuanto corazón Cuanto amor propio Que difícil improvisar en la emoción Que difícil Cuando afloran la piel en el corazón Que difícil es contarle A través de mi voz Lo que mis ojos empiezan a ver Con lágrimas que no me dejan Alcanzar el estadio Los quiero abrazar a ellos Los quiero abrazar a ustedes Quiero transmitirle el calor El amor De todo el Uruguay A estas botijas que se ganaron Por nuestro corazón Que difícil poder poner En estas palabras Lo que en este momento Siente mi alma y mi corazón Otra vez Los gurises lo han hecho Las generaciones nuevas Lo cumplen Cumplen con el legado Cumplen con la historia Los gurises Otra vez son la explicación De una inigualable emoción Otra vez Por guapos Por valientes Chiquilines capaces De pegar un salto A la inmensidad Del majestuoso universo Del fútbol Estos gurises Otra vez Creanme Que vuelven a destacar A rescatar De la ceniza Las canciones Más imprevistas Esas inspiradas En los ecos De la victoria De los grandes uruguayos De los equipos De Otrona De esos equipos Que fueron históricos Esos que amamos Con el corazón Esos que hicieron Tan grande Nuestra historia Nuestro sentir Nuestro fútbol Estos gurises Otra vez Abrazan La propia ilusión Los sentimientos Que caminaron Por la corrisa Esos sentimientos Más puros Que solo la pelota Nos puede llevar A sentir Esa pelota Mágica Esa pelota Única Que nos une Que son tres millones Abrazados Con el corazón Abierto Prestándole A estos gurises La razón De sentir Estos gurises Se lo hicieron Otra vez Hoy Hacen que los recuerdos De la noche gloriosa De nuestro fútbol Ese fútbol oriental Ese mismo Que parió el río De la plata Hoy vuelvan Vuelvan los recuerdos De las tardes memorables Del centenario Del coloso Del monumento Al fútbol mundial Del interior De las canchas De las calles De adoquines Del barrio De los campitos De las esquinas Todavía con pozos Que son Los que le dan El conejo A la pelota Nunca estuvimos solos Créame Nunca Acá en Argentina Nunca estuvimos solos Porque hoy fueron Más de 28 mil Espectadores Los gurises Sintieron el apoyo Nunca caminaron solos Siempre acompañados Nunca solos Las voces De todo el país Hoy quiero transmitirla A través de Carve Deportiva Por millones de corazones Que nunca los abandonaron Que nunca los dejaron Caminar En la intemperie Hoy palpitaron Otra vez Con ustedes Gurises Otra vez Resguardando la pasión Otra vez El sacrificio Su amor Les quiero contar Al mundo Lo que sienten Ayer soñaron Con la fantasía Y hoy Hoy lo hacen posible Gurises Estamos en la final Del mundo Volvió a suceder La historia Marca una vez más Que los niños De ayer Los niños de hoy Los botijas De mañana Su cariño Su amor Su entrega Siempre su sacrificio Entre tantas cosas Nos dejarán Una vez más El profundo sentir Que defendieron El sueño De todos Gracias Eternamente Gracias Uruguay finalista De la copa Del mundo Abrácense Ustedes Abrácenlo A los gurises Levántenlos Con el grito Con el aplauso Con las banderas Créame Siente ganas Salga a la calle Toque la bocina A lo que quiera Pero presten el corazón A estos gurises Orienzales Que una vez más Se metieron En la final De la copa Del mundo Cantan En el círculo Central Se ganaron Mi admiración Se ganaron El corazón Somos finalistas De la copa Del mundo Gloriosa 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 Celeste Celeste La historia brinda Con la copa De la vida Vamos Cardián Una vez más Jugamos la final De un mundial Una vez más En la final De un sub 20 Y una vez más Una generación Que anota Sus nombres Que inscribe Sus nombres En lo más grande Porque estar En la final De un mundial Es estar En lo más grande Y estar en la final De un campeonato Del mundo Para estos chiquilines Sub 20 Que ven Como otras generaciones Que no pudieron Llegar Al lugar Que ellos Están llegando Igualmente Han regado El mundo Del fútbol De valores De una Cuantía Realmente Formidable En cuanto a Valor Futbolístico También Es un aliciente También Es un acicate Ellos Son una generación Pero están jugando Por muchas generaciones Que estuvieron cerca Que quisieron Y no pudieron Que un partido Una pelota Un penal O una roja No los dejó Llegar a plasmar Lo que ellos Están logrando Se meten En la final De la copa del mundo Y se meten Adentro De una historia Riquísima Llena de gloria Y con muchas historias Todavía Por escribir Vamos Ve lo que me voy A la zona mixta Estamos en la final De la copa del mundo Y que La épica La emoción Y la pasión Que sentimos todos En este momento No nos confunda Y que no nos haga Perder el foco Es absolutamente Merecido Lo que lograron Estos chiquilines Porque no es casualidad Porque no fue Porque sí Porque no fue Porque se dio Porque no fue Que sucedieron Cosas que llevaron A que Uruguay Fuera finalista Todos los partidos Que Uruguay ganó Los ganó A ley de juego Los ganó Siendo mejor Que el rival Los ganó Haciendo mejor Las cosas Los ganó Aprovechando Cada uno De los momentos Que tuvo en los partidos Un equipo Absolutamente Camaleónico Que se adaptó Siempre A las necesidades Del partido Si el partido Pedía meter Metían Si los partidos Pedían jugar Jugaban Si los partidos Pedían atacar Atacaban Si los partidos Pedían defender Defendían Si los partidos Pedían Que había que Trabarlo La mitad De la cancha Interrumpirlo Y tirarla A la tribuna Se hacía Si el partido Pedía que Algunos Se pusieran El equipo Al hombro Lo hacían Un equipo Que se adaptó A todas Y cada una De las necesidades Que le fueron Presentando Cada uno De los partidos Con un técnico Que tiene una idea Muy clara Que la baja Esa línea Él Su cuerpo técnico Sus colaboradores Y un grupo De futbolistas Que está convencido Que le crea El técnico Que le crea Sus ayudantes Que lo pone De manifiesto Adentro de la cancha Que juega El futbol Basta con que Solo es un tema De garra De huevo Y de corazón Juega el futbol Cuando tiene que jugar Y eso Vale muchísimo Y mucho más En esta categoría Que no deja De ser formativa A pesar de que Esté conformada Por chicos Profesionales Que ya tienen Contratos Y que muchos De ellos juegan En Europa ¿Cuánto vale Que jueguen En el futbol? Además de meter De correr Y de poner Y sobreponiéndose A todas las adversidades Desde que arrancó La Copa del Mundo Esto es historia Volvemos Una final del mundo Y no volvemos De casualidad Volvemos Porque fuimos mejores Que todos los rivales A los que enfrentamos